Es una campaña para juntar firmas a través del portal de Citizen Go, a través del cual nosotros estamos pidiendo, exigiendo y denunciando la intención tan grande que existe de la 4T por instaurar una cultura de la muerte. Para nosotros, el venir aquí al Congreso y entregarle a los diputados estas firmas significa que se den cuenta que en verdad México no quiere más muerte. México está inmerso verdaderamente en un mar de violencia. Entonces ya basta y necesitamos que nos escuchen. Esta entrega también se hizo en todos los congresos de los 32 estados simultáneamente y estamos en este momento como Frente Nacional por la Familia diciendo basta, basta la obsesión que se está teniendo para instaurar esta cultura de la muerte, la eutanasia, las drogas, pero principalmente que no haya más inocentes muertos desde el vientre de su madre.